¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Por qué estén muy bien? Les voy a enseñar a cómo conseguir la runa, la gran runa de Moj. Moj es un jefe que está un poco escondido, gente. La única forma de ir a matarlo es hacer la quest de Barre, que la quest de Barre es el primer personaje que te aparece aquí al inicio. Tienes que hacer tu quest para que en un cierto punto de ella te dé lo que es... un amuleto, que va a ser este, una medalla, perdón. Y esta medalla te va a mandar a una parte sub, te va a mandar al río Siofra, perdón. Y tienes que venir justamente a esta parte. Aquí, al panteón de la dinastía, si mal no me equivoco, es en esta zona. Y aquí es donde vas a derrotar a Moj. La verdad es que supongo que si estás en este video es porque ya lo has derrotado y quieres saber dónde está su runa. Así que deja, te enseño exactamente dónde está, ¿ok? Primero que nada, déjenme pongo este arma y vámonos desnuditos. ¡Ay, estoy bien algón! ¿Qué tienes que hacer? Pues primero que nada, gente, tienes que venir a esta zona, ¿no? A la zona de acá. Tienes que venir a esta zona. Yo ya tengo cómo se llama lo que es un recorrido para llegar hasta aquí. Si quieres el recorrido, te lo dejo en la descripción. Una vez que ya hayas visto el recorrido, pues en vez de bajar, gente, por aquí, para ir al pico de los gigantes solamente tenemos que darle para la derecha. No es tanto chiste para este lado, ¿ok? ¿Qué tenemos que hacer? Correr. Déjenme pongo una armadura mínimo por si ese güey me llega a romper toda mi madre. Mínimo tengo con qué pegarle. Yo creo que lo vamos a matar, ¿eh? Nomás por mamones. Creo que acá no podemos usar el caballo. No, así que tenemos que caminar. Uy, es la primera vez que vengo, ¿eh? No es mame que no sé qué está pasando, güey. Espéreme. Ok. Ok, ok. No sabía que pasaba esto, gente. Ok. Pero, pues mira. Ahora lo sabemos. Tenemos que pelear contra dos jefes. Dejen invoca a mi compa. No lo tengo ni mejorada ni al 10, ¿eh? Esa mare. Así que... Matamos a estos bichecos. No sabía que pasaba esto, ¿eh? No sabía que pasaba esto. Me vengo enterando apenas ahorita, así que cuidado, ¿ok? Bueno, mira. Sirve que ustedes sepan y que no les diga cómo es el boss. La verdad es que el boss es bastante fácil de matar. Y más si tienes a la... A la madre mímica. Que si quieres saber dónde está, te lo dejo en la descripción, ¿eh? Los matamos. Es bastante fácil los gemelos caídos. No tiene ninguna complicación matarlo. ¿No dan una ceniza? No, una de esas madres. Y creo que lo que tenemos que hacer es esperar a que salirnos, ¿no? Supongo. No sabía que esto pasaba, ¿eh? La verdad es que lo desconocía totalmente de que pasaba esto. Pero mira, lo dejo en gameplay para que vean que no es un jefe difícil de matar. Una vez estemos aquí, venimos a lo que es ya esta zona. ¿Qué es esta acá? No sabía que pasaba esto. Es totalmente nuevo, güey. Lo os juro. Yo pensé que veníamos derecho. Derecho por acá. ¿Ok? Pero eso venía sin armadura, güey. Prácticamente. Venimos, abrimos la puerta. Bastante sencillo, güey. La torre sagrada de Atlus, creo que se llama. De Atlus. Altus, perdón. Venimos por acá. Como todas las runas, hay un elevador que nos lleva por arriba. Y lo más probable es que vaya a haber una gracia allá arriba, ¿no? Como siempre, en todas las runas hay una gracia, güey. Venimos para acá. Si quieren guías, gente, de cómo... De buenas cosas. Díganmele. Y les hago un video, ¿eh? Deja en los comentarios. O si quieres que te ayude. Yo soy de PC. Si quieres que te ayude a pasar algún jefe, déjame en los comentarios y te ayudo. Si es que en ese momento puedo, claro, ¿no? Te ayudo. Y aquí tengo la arma. Esta arma es muy buena. El hermano de Melania. Que lo que me costó sacar esta puta arma, chavales, ¿eh? Una putiza, güey. Venimos para esta zona. Ah, mira. Aquí no hay sitio de gracia, güey. Normalmente siempre hay un sitio de gracia. Qué extraño, güey. Normalmente siempre hay un sitio ahí. Venimos para acá. Obviamente para agarrarse a una tienes que matar a Moj. ¿Qué es esto, güey? Decide ponerle la gran runa. Aquí hay dos grandes runas. What the fuck? La runa de Moj. ¿Y esta cuál es, güey? Y la gran runa de Morgoth. Ah, mira. Nomás no sabía esto, güey. Me vengo enterando apenas, ¿eh? Me vengo enterando totalmente apenas que aquí está la de Morgoth también. No sabía esto, ¿eh? Un buen dato. Aquí vamos a ver lo que son las grandes runas. La runa de Morgoth. Como vemos, dice, otorga la bendición de la sangre al de los espectros. Y la de Morgoth es... Aumenta enormemente los PS máximos. A ver. Vamos a ver si sí es cierto que... Que aumenta los PS máximos. Tenemos aquí esto. Vamos a ver lo que es una de esta. ¡Guau! Pues sí, los aumenta muy considerablemente, gente. Los aumenta demasiado considerable la vida. Como ven, es prácticamente más de la mitad de la pantalla. Así que esa es la de Morgoth, ¿ok? Así que muchas gracias por ver este video, gente. Espero te haya gustado. Dale like, suscríbete. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.